bueno pues ya estamos de regreso y fíjate yo en lo personal no soy nada supersticiosa yo no soy nada creyente en esas cosas que de la sal, que de la escalera, que del paraguas abierto que del gato negro, que todas esas ideas que tienen algunas personas respecto a lo que es la buena suerte a la mala suerte, etcétera, yo creo que la buena suerte se construye y se gana como bendición de Dios pero no es que el gato y que la sal y que la escalera, yo sí paso debajo de escaleras y no creo que por eso me haya ido mal, si me va mal es porque no le echo ganas o porque lo que tú quieras pero yo no le echo la culpa a la pobre escalera, que culpa tiene verdad el gatito que culpa tiene de ser negro bueno pero esta historia real sucedió un viernes 13 y no habrá faltado, no habrá faltado quien haya pensado que algo pudo haber tenido relación en eso yo no lo creo pero sin embargo esto sucedió el viernes 13 de octubre del año 1972 si sucedió muchos de ustedes estaban por allá todavía en los coros celestiales de la vida preterrenal antes de esta existencia como angelitos porque no habían nacido yo sé que muchos de ustedes pues son del 90 para acá, verdad pero yo sí, vaya, yo tenía 6 años de edad cuando sucedió esto y no recuerdo el momento en que se estaba viviendo sé que fue una noticia mundialmente conocida, verdad porque bueno, se extendió muchísimo pero quienes son de mi generación sí se acordarán muy bien de que bueno, fue algo sumamente comentado del aeropuerto de la ciudad de Carrasco de Carrasco en Uruguay parte un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a la ciudad de Santiago de Chile con 45 personas a bordo no era un avión grande no era un avión grande sin embargo para desdicha de estas personas el avión era de color blanco como la mayoría, verdad y ahora veremos por qué esa fue una gran desventaja la Fuerza Aérea Uruguaya de este rubro era el avión llevaba a bordo pues un grupo de jóvenes de un equipo de rugby verdad que iban a un encuentro deportivo verdad y con algunos acompañantes entre ellos la madre y la hermana de uno de los jugadores también bueno pues eran un grupo de amigos la mayoría se conocían entre sí unos cuantos no eran parte del grupo nada más pero fíjense lo que sucedió un error de navegación del piloto ocasionó que se juntara una serie de circunstancias que hicieron que el avión por errores por falta de visibilidad y otras cuestiones de navegación verdad volara demasiado bajo al grado que chocó una parte del avión con una montaña entonces ¿qué ocasionó esa colisión? bueno en primer lugar que parte del avión se partiera en el aire fíjate en el aire y entonces allí mismo empezó una gran gran tragedia una gran tragedia en ese momento algunos de los pasajeros pues perdieron la vida al salir volando esa parte del avión al desprenderse bueno algunas personas también salieron despedidas ¿no? este otros quedaron en el fuselaje del avión con sus sus cinturones de seguridad puestos y bueno esto se convirtió en en una desgracia mayúscula porque fíjense para para bendición y ventaja de los que lograron sobrevivir llegó un momento en que el avión empezó a deslizarse como si fuera en un gran tobogán no se estrelló de plano sino que dio se asentó digamos sobre la nieve en una pendiente y como tobogán imagínate la fuerza de la aceleración que llevaba ¿verdad? como tobogán hasta hasta abajo si hubiera encontrado algún grupo de rocas grandes con esa fuerza que llevaba pues inmediatamente hubiera estallado allí con todos todas las personas hubieran muerto irremediablemente en el momento pero bueno el tobogán fue hasta infinito ¿verdad? hasta que se pudo detener el avión y entonces la desaceleración hizo que los asientos se fueran unos contra otros hacia adelante comprimiendo a muchas de las personas que todavía estaban allí con sus cinturones de seguridad bueno fue una cosa tremenda en cuanto a que los daños físicos que muchos de ellos sufrieron fueron espantosos espantosos los que quedaron con vida en esas primeras horas y bajo esa situación de haber quedado comprimidos las piernas de una de las damas que iban allí bueno también quedaron totalmente prensadas y en esa situación tan terrible algunas personas fíjense cómo cómo suceden milagros tan grandes algunos de ellos estaban pues íntegros prácticamente ilesos y pudieron prestar su ayuda en estos primeros momentos algunos de los más necesitados de ayuda bueno no podremos contar todos los detalles pero por esa razón yo te invité y te vuelvo a invitar a que veas las versiones fílmicas que hay sobre este hecho algunas serán exactas otras serán aproximadas pero la cuestión es que fíjate mi papá a mí me llevó a ver la primera versión que tengo entendido que se filmó cuatro años después en 1976 es una versión mexicana me llevó a ver esta película Los Supervivientes de los Andes yo me acuerdo perfectamente que cuando yo vi esa película en compañía de mi papá esa noche yo no pude dormir no pude dormir pensando en muchísimas cosas y más porque sabía que eso realmente había sucedido no era una historia de ficción todo lo que yo vi esa vez en la película realmente había sucedido estaba yo tan impresionada por los detalles por imaginar por ponerme en el lugar de quienes estuvieron allí de los que tuvieron que vivir esa dura experiencia y ponerme en su lugar pensar que hubiera yo sentido el miedo que hubiera yo percibido primero después la preocupación la angustia escuchar en la noche los gritos de estas personas que estaban bueno muy lastimadas heridas sin una ayuda médica real bajo una temperatura inclemente imagínense haber caído totalmente en tiempo de nieve pues ya ya era muy cerca era octubre verdad entonces imagínense nada más cómo estaba crecida la nieve allí en las montañas de los Andes bueno yo soy de las personas que cuando escucho algo inmediatamente y no tengo que hacer ningún esfuerzo como que me meto en la escena y me imagino muchísimas cosas trato de de ponerme en el lugar y si lo logro porque vaya para mí es como algo muy natural y me impresiono mucho fíjate y es como un pensamiento si tú pelas una cebolla yo soy de las personas vamos a compararlo con una cebolla tú le quitas la primer capa a la cebolla bueno es una cascarita muy delgadita la primera bueno pero yo soy de las personas que cuando me escucho algo que me impresiona ahí me tienes quitándole una capa y quitándole la otra investigando más haciéndome más preguntas ay piensa y piensa bueno y cómo fue esto y cómo fue el otro mi hermana Clary siempre me decía bueno tú y tus pensares verdad ella le decía pensares en vez de pensamientos porque yo me adentraba siempre mucho analizando mucho las cosas esta es una historia digna de pelar la cebolla hasta el centro si tú que eres muy joven y naciste mucho tiempo después de que sucedió o no habías escuchado de este hecho real o lo habías escuchado solo en forma superficial te invito a que peles la cebolla y entres más hasta el fondo y tú mismo te pongas en el escenario no porque sea uno masoquista o que era uno ahí en la morbosidad de lo que sucedió allí no es eso sino que sabes cuántos cambios de vida produjo este hecho en los que lograron sobrevivir que finalmente fueron 16 fíjate en esa primera instancia quedaron más de 20 vivos todavía pero algunos mal heridos mal heridos entonces murieron pocas horas después la hermana de uno de ellos logró sobrevivir varios días me parece que fueron 7 días fíjense bajo esas circunstancias ellos tenían la confianza de que estaban siendo buscados ¿verdad? y sí efectivamente sí se les buscó las familias de ellos estaban angustiadísimas buscando pues el apoyo del gobierno ¿verdad? para buscar a sus hijos a sus familiares cosa que cualquiera de nosotros hubiéramos estado en una angustia absoluta y total también totalmente buscando que se hicieran búsquedas exhaustivas pues ¿no? para recuperarlos para ver si alguno había logrado sobrevivir en ese momento bueno se pensó que las probabilidades de que alguien hubiera sobrevivido eran prácticamente nulas y sin embargo sí se realizó búsqueda durante varios días bueno al regresar del siguiente corte comercial veremos cómo influyó esto cómo esta experiencia y este tipo de experiencias así estas que son realmente sacudidoras que simbran hasta lo más profundo a un ser humano tienen el poder ¿verdad? de reinventarnos de hacernos literalmente renacer emocionalmente y espiritualmente ahorita vamos a hablar un poco más de ello pero te invito a que continúes no te me vayas a ir y por supuesto estos jóvenes uruguayos es un pequeño y humilde homenaje a todo lo que ellos lograron aguantar en honor a ese sentido de supervivencia que todo ser humano tiene en un momento regresamos no te vayas que estamos en un momento en un momento bonjour vous êtes a la chaîne internacional de sabersinfin.com